Resolvimos hacer un programita especial con los comentarios de ustedes sobre lo que ha sido el crimen del policía y el vídeo que nosotros pudimos que por supuesto todos indignados para reflejar un poco lo que es la realidad y que todos ustedes pueden sacar sus propias conclusiones desde paisando rotina y nos dice viendo el vídeo yo quedé más que indignado todavía los del gobierno los defienden con los derechos humanos manga de corruptos e ineptos leticia derrocha dice lamentablemente uno no tiene palabras para estas situaciones alejandro nos manda un audio que no lo escuchamos pero lo vamos a escuchar a ver qué dice alejandro buen día jorge mi consulta es con los audios es el siguiente cómo hacemos para tener políticos que no caigan en el sistema corporativo del clientelismo cuando para llegar a la presidencia o para poder estar en carrera necesitan dinero y ese dinero se dan las mismas personas que están en este sistema corporativo que hace que no puedan ser gente honesta o sea caen en la corrupción moderna del día de hoy bien gracias alejandro muy amable por tu concepto alba maría nos dice gracias creo que los consejos de ministro porque esto es una una pregunta que hicimos son simplemente espectáculos circenses montados por este desvole de gobierno con el único fin de captar votos y gastando una vez más de las arcas del estado no resuelven nada que no harían sentados en casa de gobierno a la gente no le hacen casi respecto a la violencia no es sensación estamos totalmente expuestos lucho nuestro amigo quintero manda nada de un audio no ahora voy y comentas un comentario que dice que hicieron con nuestro uruguay jorge perdón por escribir tanto un abrazo grande dice a ver lucho que nos dice hola jorge lucho bueno no sé qué decirte con esto la verdad hoy sí me dio indignación y ojalá descanse en paz porque en este país no sirve trabajar en este país hay que ser ladrón y la justicia como no defiende la policía lo único que quiere la justicia es que haya un país de delincuentes cuando los jóvenes mientras fuman droga en el mercado modelo mientras fuman droga miran vídeo de cómo matan gente no porque la manera de la nueva moda de ellos no miran cómo matan gente y bueno y los políticos que hacen se llenan los bolsillos y siguen así y la policía es un número más el ladrón es un voto más eso es lo que es este pueblo gracias y bueno gracias por escucharnos y seguir así bueno gracias lucho muy amable fernando de solís de mataojo dice que hijo de mil putas que indignante hasta cuando todo esto lo primero que le salió fernando sin duda víctor hugo chito nos manda dos audios vamos a ellos vamos lamentable lamentable lo del policía lamentable ojalá que la vida de este policía sirva para que tengamos medidas más severas contra esta manga de pichis que está arrasando con la vida de los trabajadores del uruguay cuando entre un tipo armado con intención de robar en cualquier en cualquier lugar público o privado habría que pegarle un tiro y no tendría que ni siquiera tomarte declaraciones bien gracias víctor hugo tiene un texto más a ver lo pasamos romancito dele y sobre el consejo ministro que te puedo decir que la gente tiene mucha capacidad nuestro gobernante hacen consejo ministro en un pueblo de 300 habitantes que generalmente los pueblos la gente es más tranquila hay menos inconveniente que en las grandes ciudades y capaz que no están tan informados como la gente que tenemos que vivir en la ciudad y soportar todos estos casos como por ejemplo el tema del policía de anoche que tenemos delincuentes cada rato en la puerta de nuestro comercio más lamentable aún lamentable 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 que distraigan al pueblo en esa en esas chiquitas porque otra cosa no se le puede decir y agrandan el ego porque nunca vi tanto chupa media alrededor bien muchas gracias víctor muy amable desde el celular terminado en 306 nos dice más allá de la desgracia de este policía él actuó mal es el chorro o yo ellos cuando entran están dispuestos a todo bueno eso es una gracias al oyente y es algo que se han manifestado muchísima gente la verdad el policía no puede disparar tiene que dar la voz de alto dicen que así es el protocolo ustedes vieron que el policía pobre sacó el arma tuvo que sacar el arma la tenía baja esperando la oportunidad para ver cómo reaccionaba prácticamente se dejó primerear no se dejó primerear nos vamos a ribera eula nos manda un mensaje un audio miren que todos los mensajes no los escuchó ramosito ni yo porque han llegado malón y los estamos pasando vírgenes al aire vamos eula desde ribera los consejos ministros no son positivos los consejos ministros son un desastre la administración es un desastre este no podemos tener una policía de estadística cuando precisamos una policía represiva más que nada ahora este la policía está para la represión la prevención y la represión del delito y en el medio de eso si tenés funcionarios es suficiente se puede habría se podría decir la disuasión porque un piche de un policía y no roba pero ahora viste lo que le hicieron a este pobre hombre que si el hombre con la pistola desenfundada está esperando que el otro lo apuntará para tirarle poder tirarle pues si no va procesado entonces lo que dice se respeta mal nosotros de la policía puso la pistola en de tres formas el arma de reglamento con un tiroteo obvio este cuando peligra su vida y cuando peligra la vida un tercero y ahí peligraba su vida y la vida de varios terceros tenía que haberlos dejado seco más nada seco allí y y si lo procesan bueno mala suerte pero la función en la función después hay teniente tiene que entrar la prensa y todos y lo pesaban el tipo viste pero no se dio pasa que los jueces en lo que quieren ahora mandan los poderes tan totalmente diferente primero judicial y tienen una orden bárbara y y hacen con fuerza y este código nuevo que viene no es bueno te exigen para la policía sexto año de liceo cuando no es bueno tampoco lo que tiene que tener sexto año de escuela porque policía no tiene que pensar tiene que tener buenos oficiales una escuela de buenos oficiales que sean represores y buenos maestros buenos instructores que le digan las cosas como son entonces el tipo con sexto año de escuela sabe que lo único que tiene es eso entonces lo cuida vas a tener gente de campaña vas a tener gente de bichadero de corrales de tranquera que son mi pueblo este que van a querer ser policía y no van a alargar nada pero ahora te exigen sexto tercer año de liceo y sexto para qué el tipo piensa pensó no está frito no sigue la regla de la regla que tiene que seguir viste que te enseñan en la escuela que te enseñan a tirar que te enseñan esto que te enseñan a que yo van a estar hoy está todo desvirtuado me puedo pensar si no es lo que quiere mismo este gobierno inútil porque siempre me acuerdo que una persona me dijo una vez que un pueblo inculto inseguro campo fértil para la demagogía y es lo que están haciendo gracias jorge por poder pensarlo bien gracias a ti eula desde ribera desde ribera me voy a santiago de chile allí está néstor cano que nos mandó un audio vamos a escucharlo alo buen día jorge para tu programa el bojón para la verdad la mina esa bueno se le cortó se cortó vendrá el otro porque recién llegó este me voy a trinidad allí está el licenciado pedro pedro buen día para ti vamos a ver que dejan el audio jorge mire me acaba de hablar un amigo de la ciudad de melo yo le pregunté qué pasaría con esto y me acaba de decir que sinceramente de desde la ciudad de melo nadie le dio importancia al hecho de que hoy está allí la el gobierno con su ministro este yo considero que esto es un disparate es éste es una toma de pelo para esa pobre gente y para esos pobres niños este que están allí quizás pidiendo un algo pero que nada les van a dar es una tomada de pelo que está haciendo este hombre este este lamentable presidente de la república que hoy tenemos aquí en uruguay y que sinceramente esto no no acarrea cosas no acarrea cosas este que puedan sustentarse en este uruguay de hoy cuando sinceramente todos los días y lo que pasó anoche por favor es lamentable es otra desgracia más para la pobre familia en fin no sé dónde vamos a ir a parar pero yo creo que esto no termina en nada bueno sinceramente no el pueblo uruguayo va a reaccionar de algún de alguna manera u otra y esto no va a terminar nada nada bueno bien gracias pedro desde trinidad departamento de flores de ahí me voy mucho más lejos no creo que a houston en eeuu allí está carina carina buen día cuál es tu opinión hola jorge carina de eeuu manejando por eso hay mucho ruido yo quiero comentarle mi reacción frente al vídeo que usted puso hoy yo no sabía que había pasado acá las cosas llegan con más lentitud las noticias este es nada más que una expresión de lo que ya hemos hablado usted y yo pienso que es mantener a la población aterrorizada con estos elementos que son criminales y para militares tipos criminales este el gobierno los usa para tener a la población a la población este en orden para que no no protesten para tenerlos asustados bajo sitio emocional y psicológicamente no además este dejan una sensación de por supuesto están destinados a dejar una sensación de de falta de poder no de que la gente no pueda hacer nada contra esto no hay voluntad política para eliminarlos porque son un arma más del gobierno verdad cómo los van a eliminar si con esto tienen a la gente completamente dominada en mi opinión tal vez otra gente no la comparta pero yo creo que no hay voluntad política porque no se quiere sacar esto nada más porque se los usa para controlar a la población con el miedo solamente eso gracias gracias carina desde eeuu me voy a laura de las piedras que me dice si jorge mucha rabia en potencia viva espencia de los mismos todos los días trabajando con mi familia y cualquier día nos puede tocar es muy estresante da ganas de partir nos dan si mucha gente tiene ganas de irse una vez me voy a carolina que están cardona y quiso penar también con su voz aquí hola buenos días es una vergüenza ya tocamos fondo en el tema seguridad creo que ya más abajo no podemos llegar en el tema seguridad la policía no tiene los medios para actuar no tiene nada para hacer y no tiene garantías de nadie tampoco creo que al estado tampoco le importa nada ni de los policías ni ni de nadie le importa apoyar la delincuencia bien gracias carolina muy amable desde solimar jorge nuestro amigo que locura el asalto tan publicitado que no llegó a concretarse hay que barbaridad pa ya leí que locura me dice jorge desde solimar daniel dice estoy indignado bonica por este nuevo asesinato a sangre fría una bronca tremenda vergüenza total lo que anda pasando con total impunidad y un ministerio a cargo de un asesino que no hace nada al respecto le dejo mis saludos aguardamos su audio para hacerlo llegar a todos mis conocidos usted acostumbra ser contendente y claro en contendente y claro en esta oportunidad bonica le ruego ponga mucho énfasis en los temas que va a tratar un abrazo fuerte adelante siempre muchas gracias daniel me voy a maldonado rápidamente gabriel desde maldonado nos manda este audio y su reflexión jorge buen día como andas es horrible loco un desastre la verdad es nefasta la situación que estamos viviendo en todos los sentidos social económica de la salud la educación es todo nefasto pero se ha ido todo el carajo ya en cualquier lado vienen te matan y no pasa nada loco este a la vista está que estamos viendo todos los días que matan gente acá en maldonado más precisamente en san carlos a unas cuadras de donde viví toda la vida yo ahora estoy viendo el abandonado pero a unas cuadras donde viví toda la vida a cuatro cuadras para ser más exacto este mataron un anciano de 92 años a machetazos y a la señora la dejaron gravemente herida se fue todo el carajo loco y estos hijos de mil putas hacen de todo un negocio este y no es una cosa tan complicada de de solucionar este es simplemente aumentar las penas y señor robó va para adentro señor lastimó va para adentro y no sale más se dio al todo el carajo y uno trata de no alterarse porque si no al final nos alteramos nos enloquecemos y no logramos nada pero hay que cortar con toda esta mierda loco una buena vez nos tenemos que unir todos se tiene que unir el pueblo y decir basta ya se terminó la joda la putísima madre que los remil parió no se raja el lomo laburando todo el día para que venga un muriente hijo de mil putas esto y te lastime lastime un familiar o lastime esos pobres viejos que eran padres y abuelos de alguien vos no 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 da para más esto hay que cortar con esta mierda de una buena vez que salga el hijo de mil puta este de bonomi que lo corran a la mierda por 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 inepto por hijo de mil puta que es totalmente consciente de la situación que hay y todavía se ríe de nosotros diciendo que está mejorando la cuestión de la inseguridad gastan millones de dólares en comprar helicópteros de mierda en vez de pagar de una buena vez estos hijos de puta que hagan cárceles y metan para adentro a todos estos murientos de mierda que andan matando gente como si nada loco tienen que parar con esto tenemos que parar con esto de una buena vez nos tenemos que juntar todo y por medio de referéndum plebiscito no sé qué mierda pero tenemos que cortar con esta porquería que estamos viendo todos los días es bueno gabriel está muy enojado es un amigo muy gran tipo muy pacífico nunca lo había escuchado de esta manera pero la verdad está furioso alis me voy contigo a ver qué nos decís por favor gracias a ramoncito que está poniéndole el aire este programa especial donde ustedes opinan a ver ya lo tenemos buen día bonica mi nombre es mauro césar gonzález menéndez yo estoy en una zona rural del departamento 33 moyes séptima alta moyes de luimar chico este nosotros nos enteramos de que opp le dio a la intendencia de 33 el 4 por ciento para la caminería rural bonica estamos transitando por cráteres este que ya prácticamente no no se puede transitar yo hemos mandado vídeos hemos mandado fotografías se ha tratado en la junta departamental un edil este vino a hacer la recorrida para verificar lo que nosotros decíamos bueno estamos los de la campaña estamos en el horno y voy a explicar por qué estamos ante una gran diferencia este de senadores y diputados en montevideo canelones tiene la mayoría por lo tanto para montevideo todo ante la arena es la torre de las comunicaciones este las mejores vías de tránsito y tránsito y pavimento para ellos arbolado este poda de árboles este caminería en sin sin prácticamente para lo que está la campaña sin defectos bueno estamos en el horno los de la campaña y los costos ya no los podemos soportar soportar monica muchas gracias estamos a la orden un problema generalizado realmente y la desesperación se nota en la voz de la gente cada persona madruga opina vamos jorge simplemente vuelvo a decir lo mismo que dije ahí lamentablemente si el policía hubiese tirado en este momento estaría preso ahora tenemos que lamentar una muerte y gracias a protocolo infame maldito que tiene la policía que estos sinvergüenza tienen más privilegios que en quien nos tienen que defender por eso estamos como estamos lamentablemente se llega una vida deja familia por un individuo que no se conmovió ni siquiera al mirarlo siguió en su quehacer no más de delictivo robando para irse con la plata así estamos bien así estamos comparto plenamente conceptos javier desde el exterior donde andará javier donde anda javier contando amigo amigo jorge cómo te va te habla javier del exterior un poquito más lejos de uruguay saludo para ti para toda tu audiencia y bueno simplemente a todos mis compatriotas decidirle lo mejor que sigan con esta lucha suave tranquila pero segura de que por lo menos la gente que está hoy al gobierno que esa gente fue puesta por por la ciudadanía o sea que no son dueños del país simplemente son empleados de turno que traten de entender de que están al servicio de la gente ojalá y se dieran cuenta de eso no están para enriquecerse no están para robar simplemente están para trabajar al servicio de los uruguayos así que bueno jorge siempre muy ansioso esperando tu audición y saludando desde muy lejos a toda la gente amiga un abrazo amigo jorge gracias javier muy amable vamos a dos o tres más raros moncito y después vamos a emitir el programa la verdad de la milanesa y con nuestra opinión por supuesto buen día jorge pero increíble que estén pasando estas cosas y que nadie nadie puede hacer nada loco no pueden parar este matan a una persona a los perros por por el afán perdón se lo corte yo ramoncito discúlpeme póngalo pongo la de nuevo por favor a una persona a los perros por por el afán de matarlo y no pasa nada la justicia no hace nada este no no tiene que actuar de otra manera y tratar de no sé se tendrán que ir todos los que están que no sirven para nada y y poner gente de bien pues esto no puede ser nos van a matar a todos así bien gracias eduardo opinó también vamos buenos días director buenos días ramoncito bueno yo quiero expresar algo si no pasa nunca a ustedes lo que yo pongo pero no importa este yo creo que lo que hicieron en melo deberíamos hacerlo en todo el país y la payasada más grande que conozco hacer las reuniones de los ministros en un pueblo de menos de 300 habitantes y todavía no cumplir es reírse del pueblo muchas gracias chau chau te lo pasamos le digo la gente hemos recibido ya en este momento ramón mil ocho mil ocho mensajes no podemos pasarlos todos estamos tratando de cumplir con la mayoría mire bonica que me van a parecer positivo esto estos consejos del ministro si es un gastadero de plata totalmente innecesario sólo lo que deben de gastar en combustible en llevar a esta gente por ejemplo y hasta cerca del cerro largo y viáticos comida que va el ministro con su secretaria el chofer guarda espalda toda una manga de encahuetes que van que están ahí de turno y cuánto nos cuesta todo esto así que se dejen de joder que empiecen a trabajar y que no molesten más que no hagan más todo está todo esta mentira toda esta payasada por favor bien gracias y de acuerdo muchas veces santiago a ver que nos decía santiago que mandó tres audios los días con respecto a este tremendo homicidio que fue víctima de policía que estaban en ese café yo me pregunto hasta hasta cuándo vamos a seguir con esto cuando el gobierno se va a poner las pilas y va a tratar de detener esta ola de asesinatos robos rapiñas todo lo que existe que nos da inseguridad total en nuestra vida cotidiana cuando va a terminar esto cuando hablan de derechos humanos de los presos pero ellos no respetaron el derecho humano de las víctimas hasta cuando vamos a seguir con esto manga delincuentes sinvergüenzas atorrantes ladrones bien no se me calienten demasiado walter mendaro tiene esta la palabra también única buenos días bueno lamentable estos hechos walter mendaro le habla desde acá y sin palabras realmente nadie hace nada estamos en tierra de nadie es indignante y más que nada muy doloroso es como dice usted estamos ya prácticamente impactados y sin palabras que más quiere que le diga tenemos que ponerle fin a todo esto y bueno de alguna manera yo le digo la verdad no sabemos para dónde vamos a disparar nosotros que estamos todo el día en la calle con nuestra actividad también tenemos un poco de miedo que la gente tome conciencia que esto ya se está yendo de las manos y hay que ponerme freno muchas gracias bonica me voy de nuevo gracias walter mueve de nuevo a eeuu washington garcía un gran colaborador del bastalla es opina jorge una vez más se lo vuelvo a repetir esto no se termina con los políticos corruptos que te están gobernando ni blancos ni colorados independientes eso del frente amplio van a cambiar esto y creo que la mayoría lo está pidiendo por lo menos es lo que me dice la gente en uruguay la gente ya no quiere más políticos ya buen entendedor pocas palabras saludo saludos a todos por ahí y del sur de los estados unidos me voy a salto allí está mario san cristobal consejo de ministros que lastima muy malo el audio es a ver hola jorge cómo estás no sé si salió bien la grabación el consejo de ministros mi concepto es la gran farsa que hace el frente amplio para desviar la atención de problemas que tenemos cotidianamente los uruguayos y tratar de seguir mintiendo y seguir manteniendo una estructura que se les cayó a pedazos hace años el consejo del ministro en cada lugar que va promete cosas que no cumple el ministro rossi en el consejo de ministros que se hizo en artigas prometió la reparación a nuevo de la ruta 26 de esto ya hace más de un año y aún no comenzaron las obras estaría bueno preguntarse aparte de eso cuántas cosas más prometieron y dijeron y no han cumplido consejo de ministros una gran farsa que se hace afuera y que la prensa que está comprada por la pauta oficial difunde como si fuera la panacea de la información consejo de ministros la gran mentira gracias mario mejorando el audio mario colega vamos usted tendría que saber lo mejor el audio me voy a terminar con guillermo este programa especial que ustedes hablan y opinan de los hechos que son de pública notariedad guillermo te escucho jorge mirá los consejos de ministros en distintas ciudades del interior en algunos casos consiguieron algo pero su mayoría este a veces le van con mala noticia como que le van a subir la contribución rural y etcétera etcétera y aparte con el tema de la violencia bueno es un desastre este tema de la violencia es un desastre este el tema de los homicidios así de esta forma alevosos este lo tiene que tratar nuevamente la justicia con leyes mucho más severas no podemos seguir así que un tipo de 8 o 9 años y después salga un ridículo y siendo menor todavía a veces ni en cana va